Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de OhActionZ y en el día de hoy ya tenemos por fin la campaña de agradecimiento Dokkan o Dokkan Thank You en inglés. Ya tenemos todos los detalles y todo lo que tenemos que saber para esta celebración, así que bueno, si les gusta este video, un like y suscríbete, se agradecen. Y bueno, vamos a comentar que tenemos bastantes cositas que comentar. Bueno, ya sabemos que vamos a conseguir un par de la Dokkan Gift Card 5, que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Tenemos el banner, entonces ya tenemos fechas y todo eso. Así que bueno, el login empieza desde ahora mismo, supongo que a partir de ahora hasta la hora, creo que son como dos horas y veinte, de login que tenemos, o sea, el login bonus de cada día va a ser de dos piedras hasta el día veintisiete. Hasta el día veintisiete, o sea, la celebración termina el día veintisiete, por lo bien del veintiocho vamos a tener otra cosa. O sea, ¿será Dragon Ball Heroes? ¿Dragon Ball Heroes para el día veintiocho? No sé, pero esta celebración va a durar desde el día tres, desde ya mismo hasta el día veintisiete de noviembre. Qué curioso eso, la verdad normalmente dura un mes, pero luego esto dura menos, así que bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, tenemos también las misiones que vamos a tener de especiales, desde hoy hasta el veintisiete de noviembre, dije septiembre, bueno noviembre, no importa. Bueno, ya sabemos que tenemos el banner Dokkan Festival dentro de unas horas, no sé en qué momento se va a publicar este video, lo estoy dando a las nueve y dos minutos de Argentina, a las tres y media de Argentina va a salir el banner, y el banner lo vamos a tener disponible hasta el día veinticinco, hasta las tres de la mañana del día veinticinco, yo creo que el banner de héroes va a llegar, o capaz que, o la celebración de héroes. Bueno, yo diría que el banner de héroes llegaría el día veinticinco, a las tres de la mañana, pero bueno, eso ya veremos qué va pasando, pero bueno. El banner por lo pronto se va el día veinticinco a las tres de la mañana, y también tenemos este mismo banner por tickets, tenemos el Dokkan Festival, que es lo que vamos a ir consiguiendo por misiones y por el login, que ya solo nos queda por las misiones, y también el Premium Dokkan Festival, que supongo que sea un pack de pagos, así que bueno, eso ya veremos más adelante cuando salga el banner y todas las ofertas. Esto va a estar disponible desde el día cuatro a las tres y media de la mañana, hasta el día dos de diciembre, hasta las tres de la mañana. Bueno, vamos a tener la campaña de Porunga, que bueno, esto va a ser desde hoy hasta el día veinticinco, así que volverán los shorts, para los que me siguen desde hace un año, volverán los shorts de cómo conseguir las esferas del dragón. Bueno, después tenemos esta selección de 77 personajes, que eso ya lo vamos a ver. No sé si hacer un short o decirlo acá y después cortarlo como short, eso ya veré cómo lo hago. Después tenemos los boosts, que en vez de recargarse cada ocho horas, se van a recargar cada cuatro horas, lo cual nos viene bastante bien, así que para recargar los tres boosts en total van a ser doce horas y no veinticuatro horas, así que está perfecto. Bueno, descuentos de sartín de baba, descuentos de piedra, o sea, treinta piedras al precio de seis piedras, lo cual viene bien, creo que seis piedras cuesta como tres dólares o cinco dólares. Creo que son seis dólares por treinta piedras, lo cual es una buena oferta, honestamente, si ustedes gastan plata en el juego, lo recomiendo. Estas ofertas empiezan a las tres y media de la mañana, hasta el día dieciocho, hasta las tres, que yo supongo que para el día dieciocho iríamos a tener otro banner, pero yo creo que van a ser banners de LRs randoms, así que, bueno, eso ni lo cuento. Bien, el día, este mismo, hasta esta misma hora, hasta el día veinticinco, a las tres de la mañana, tenemos el Dokkan Thank You Pack, que es el pack este de pago, donde vamos a tener el ticket premium. También vamos a tener el banner de Kai's, hasta las tres y media de la mañana del día dieciocho de noviembre, el banner, por supuesto, perdón, el evento Dokkan de los Blue. También vamos a tener el Super Striking Call con su Extreme Z Awakening y su, perdón, su Dokkan Awakening y su Extreme Z Awakening, que, bueno, por supuesto, vamos a tener un video de cómo farmearlo en cinco minutos, así que voy a tener que grabar muchísimos videos en estos días. Después también tenemos el Extreme Z Aria de la Ginyu Force, donde vamos a tener el Extreme Z Awakening de Ginyu LR, así que, bueno, vayan preparándose Ginyu porque se vienen cositas. Bueno, estos son eventos que vamos a tener abiertos a lo largo de la celebración, capaz que haga un video de qué farmear y, bueno, y el Hidden Potential, esos típicos videos que solía ser antes, solo que estas dos celebraciones, últimas dos celebraciones no lo hice, bueno, luego volverán. También vamos a tener misiones de Super Massive Training, bueno, eso está bastante bien, así que vamos a tener las misiones especiales donde le van a dar piedras, lo cual está bien. Bueno, también vuelve, no lo dije, el Extreme Z Aria de Lord's Look, bueno, es un personaje que, bueno, está bien, bastante bien. Bien, importante, los boosts pasan de ser 3 a ser 5 durante esta celebración, lo que sí estoy viendo acá, que esto va a ser nada más los fines de semana, o sea, no van a ser durante las veces los fines de semana, eh... desde el sábado de las 9 de la noche hasta el domingo de las 9 de la noche, o sea, es un día, no me sirve mucho la verdad, pero bueno, recuerden que durante los sábados se tienen que gastar los 5 boosts y ya después, eh... cuando cambie para el domingo van a tener nuevamente 3 boosts y así está el siguiente sábado. Vamos a tener el nuevo Virtual Lock and Clash el día 7 de noviembre, a las 3 y media de la mañana, así que falta un par de días todavía por eso, y el día 11 a las 3 y media de la mañana tenemos el Extreme Z Battle de Golden Freezer Angel, que no me acuerdo la categoría bonus, si me dan un segundo lo busco rápido, pero si no me equivoco la categoría bonus, bueno, no sé por qué dice Defenders of Justice, si es Defenders of Justice me podría estar bastante nervioso, honestamente. Quiero pensar que sí es Defenders of Justice, porque si está el banner acá, es que sí, sí, yo creo que es Defenders of Justice. No estoy mucho en la idea de que sea Defenders of Justice, pero bueno, a ver, técnicamente, bueno, ya veremos el día 10, supongo que gané el video de... Sí, la categoría bonus es Defenders of Justice. Bueno, esperamos que hagamos una y gama dosis, creo que es más fácil todavía. Pero bueno, tendrán su video de mejores equipos para poder pasar los mejores personajes. Después también tenemos el Pet & Battle el día 11 y también un nuevo nivel del Super Battle Road, que no me acuerdo cuál es, pero bueno, ya tendrán video para eso. Y a partir del día 11 vamos a tener los eventos, por supuesto, relacionados a... Bueno, Freezer, bueno, en el universo survival saga tenemos la parte final, sí, también tenemos la saga del universo 6, bueno, parte de la saga Majin Buu, el evento este donde podemos conseguir una carta gratuita del universo 11 y el evento este de Defenders of Justice. Yo creo que es para sacar personajes de Defenders of Justice gratuitos y listo. Después del día 11 también vamos a tener misiones... Bueno, los fines de semana realmente, a partir del viernes 11, vamos a tener misiones especiales para conseguir más piedras durante esta celebración. En total son 21 piedras, durante tres fines de semana, si no me equivoco, así que me sirve, la verdad es que me sirve. Y no nos quieren decir, pero técnicamente se viene un torneo entre el 15 de noviembre y el 25, que bueno, no sé por qué atrasar tanto el torneo, pero sí tengo que tirar una fecha, si está entre el 15 y el 25, diría que el torneo estará entre el 18 y el 19, o sea, o incluso, bueno, no sé, el 25 no, pero yo creo que el día 18, el 19, deberíamos tener el torneo correspondiente, que bueno, que es el que tendría que haber salido hace unas dos semanas. Pero bueno, eso es básicamente todo lo que vamos a tener en la celebración. También quiero comentar un poco las misiones, que es importante, por supuesto, estas son misiones simples. También tenemos unas misiones que nos van a dar los tickets, que yo supongo que el banner de tickets será 7 multis para hacer la multi, por eso nos dieron 5, y vamos a tener uno por entrar en total 15 días en el juego, así que hasta dentro de dos semanas no podemos hacer la multi. Y vamos a tener esta misión de consumir 900 de stamina, para conseguir el otro ticket, y también otras recompensas adicionales. Bueno, después está el Dokkan, si está acá está perfecto, estaba buscando eso. Bueno, acá tenemos lo del login bonus, a partir de hoy, depende del horario en el que tengan ustedes el login, nos van a dar 7 piedras, una de estas cartitas gift card, que bueno, ya vamos a hablar de eso, y también tenemos 2 piedras desde hoy hasta el día 26, lo cual nos viene bastante bien. Bueno, vamos a ir rápidamente con las gift card, que bueno, es para comprar 77 personajes, yo creo que voy a hacer un short de esto, pero bueno, yo honestamente, no sé si, si creo que podemos conseguir un total de 7, si creo que podemos conseguir un total de 7, yo creo que los de encima, podemos conseguir, aparentemente vamos a poder conseguir 5, por login vamos a conseguir algunas, por misiones vamos a conseguir otras, y por deseos de Purunga vamos a conseguir, por deseos de Purunga podemos conseguir 2, por misiones podemos conseguir 3, y por login podemos conseguirlos, ahí está, ahí está todo el cálculo, así que bueno, yo honestamente por deseos de Purunga no voy a pedir eso, pero bueno, en lo personal, si alguien lo quiere hacer puede hacerlo tranquilamente, así que bueno, después tenemos la campaña de Purunga, que bueno, básicamente, ya nos dicen que misiones tenemos para esta semana, así que bueno, estas semanas, perdón, estas misiones se van habilitando una por día, el día de hoy, no, mentira, estas son las misiones, perdón, de los deseos, pero es que, estoy en modo fan de Dragon Ball, eh, mirá, encima, mirá que locura, eh, si, que locura, no dejan comprar tickets para hacer el banner Dokkan Festival, yo no entiendo nada, sinceramente, y eso solo en la ronda 2, o sea, en la segunda tanda, ah, son total 3 tandas de deseos, ok, ya durante 3 semanas, pensé que iban a ser 2, bien, durante la segunda semana, vamos a poder elegir este deseo de agarrar tickets Dokkan Festival para tirar, entonces yo sí creo que van a ser 5 y 5, o sea, me refiero, una múltipla ser 5 personajes, porque, si nos ponemos a contar, tenemos 5 por hacer las misiones de la cuenta atrás, vamos a tener 2 por misiones especiales, y vamos a tener estos 3 por los deseos de Purunga, eh, si me preguntan a mí, esto tal vez lo hablo más en profundidad, pero los deseos que más recomiendo son los de los super ataques y el Hidden Potential, que es algo que suele faltarle a la gente, obviamente, esto es de Gift Card, si quieren hacerlo, pueden hacerlo, pero yo, en lo personal, voy a ir en la primera tanda por los Kais, y voy a ir por los Hidden Potential, y después voy a ir por, eh, bueno, también esto por los, eh, por los, eh, por los, por los items de entrenamiento, y medallas de Dokkan Awakening, y todo eso que siempre son bastante útiles, obvio, también las llaves son recomendables, también las carnes, sobre todo ahora que vamos a tener un torneo, y bueno, la ronda 2, yo creo que este ticket de Dokkan Festival, creo que es algo que todos tenemos que pedir, así que, digamos que para la segunda semana, los deseos de Purunga, o sea, la semana que viene, eh, cuando tengamos todas las, eh, esferas de dragón, vamos a tener que pedir esto, y lo de los Gift Card, bueno, eso ya depende de cada uno, así que bueno, básicamente es una celebración bastante completa, es un poco mix, realmente, eh, entre lo que fue lo de Goku y Vegeta Blue, en la japonesa, más lo que fue Tanabata, por supuesto, por ende, tengo bastante miedo por lo que puede llegar a ir por Navidad, no viene lo de la Piedra Roja, pero eso yo creo que va a venir para, no, ni siquiera para la primera parte de diciembre, sino para lo que es, tipo, literalmente la celebración de Navidad, yo creo que va a ir más por ese lado, ahora, la pregunta es, ¿habrá descuentos en el banner de Goku y Vegeta? La verdad, todavía no lo sabemos, eso lo sabremos en un par de horas, pero bueno, mientras tanto, ya tenemos más o menos lo que es esta celebración, que tiene buena pinta, honestamente, vamos a poder conseguir una cantidad decente de piedras, así que bueno, ya veremos qué va pasando, yo mañana a veces mis multis en mi canal de Twitch, más tarde publicaré los horarios, ahora lo que haré más o menos será ir preparando videos que los pueda ayudar, en, a lo largo de esta celebración, cómo conseguir los deseos, los hidden potential, también cómo fornir las cartas gratuitas, y algunas otras cosas más, así que bueno, repito, si no están suscritos, suscríbanse chicos, que comienza una nueva celebración, por ende, más contenido en el canal, de Dragon Ball Z Dokkan Battle, sin nada más que decir gente, yo me retiro, y nos vemos en el próximo video, un saludo.